¿Qué tal amigos? Estamos conmemorando el Bicentenario de la Nación. Por tal razón, los estudiantes del Círculo de Lectura de la Escuela Hipólito Pérez Sello les presentamos diferentes cápsulas informativas en el escenario real donde ocurrió aquella lucha por la libertad ismeña, resaltando hacia un pueblo que con coraje y valentía rompió el yugo español. Nos encontramos en la Vía de los Santos donde se dio la declaración de la independencia de Panamá de España. Hecho histórico ocurrido en el año 1821. Hace 200 años se dio el primer grito de independencia el 10 de noviembre y culminado el 28 de noviembre logrando su independencia después de 321 años de vida colonial. Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientando a comprender el significado del Bicentenario y la importancia de su celebración. ¿Qué es el Bicentenario de nuestra Nación? El Bicentenario es el cumpleaños número 200 de la independencia de Panamá de España cual tuvo su génesis aquí en la Vía de los Santos. El Bicentenario nos permite a nosotros como sociedad recordar el pasado, reconciliarnos con el presente y soñar con el futuro. Bienvenidos al Museo de la Nacionalidad, antes conocido como la Casa de Cabildo, depositario de valiosos elementos históricos de nuestro periodo de independencia. Este inmueble fue construido por los españoles. Se encuentra ubicada en la Vía de los Santos, frente a la antigua Plaza Mayor o Parque Simón Bolívar. Este inmueble ha cumplido diferentes funciones históricas, tales como Casa del Cabildo en 1821, cuartel en la Guerra de los Mil Días entre los partidos reinantes de la época, liberal y conservador, iglesia en momentos en que la actual estaba en construcción. También fue utilizada como aula de clases. Después de unos años, el Museo Nacional pasó a manos de una familia de la comunidad, cuyo jefe fue el señor Pancho Villalaz. Los mismos lo utilizaron para habitarla y como depósito para almacenar sal. Este lugar, al pasar los años, fue considerado Patrimonio Histórico de la Nación. El patrimonio histórico de nuestro país es la identidad de velar por la conservación de los sitios, objetos y arqueológicos, documentos, monumentos históricos, muebles y inmuebles. Otros que sean testimonio del pasado panameño. El Museo de la Nacionalidad fue inaugurado el 10 de noviembre de 1974 por la desaparecida doctora Reina Torres de Araúz, una antropóloga de nuestro país y también por el extinto general Omar Torrijos Herrera. Nos encontramos en el parque Simón Bolívar, lugar que lleva el nombre del Libertador de la América. Se ubica en la Vía de los Santos, a un costado de la Iglesia de San Antanasio y en el Museo de la Nacionalidad. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano, fundador de la Gran Colombia y Bolivia. Simón Bolívar representó una de las figuras destacadas en la emancipación hispanoamericana al frente de la Imperia Española. Simón Bolívar se sorprende con la noticia que el 28 de noviembre de 1821 Panamá se independiza de España y escribe No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que es sencillo al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libra por su propia virtud. El acta de independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia cualquier otra provincia americana. Y Bolívar, el Sol de Colombia, a los Santos el título da por su fuerza, valor y constancia de los pueblos La Heróica Ciudad. Simón Bolívar fue quien dio el nombre de La Heróica Ciudad de la Villa de los Santos por sus notables logros independentistas en 1821. Bolívar contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. El coronel II de Villasreal fue hijo de Luciano de Villasreal y María de las Mercedes Rivera. Orindo del pueblo de la Villa fue nombrado comandante de armas con el grado de coronel por el cabildo de la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821. Esta es la casa de la señora Anita en la calle 10 de noviembre de la Villa de los Santos. Fue hospital, asilo, refectorio, santuario, prodigente para los pobres, escuela, asidero de clérigos y religiosas, farmacia, fábrica consagrada a la caridad y el culto católico familiar y litúrgico, casa abierta para todos. Actualmente el hospital regional de Azuero lleva su nombre Anita. En la Villa de los Santos aún se conservan residencias de la época colonial. Sus estrechas calles y casas de quincha con estructuras y portales solarianos diseñados con estructuras de madera tallada. Otras residencias presentan diseños con hierro y columnas en forma de pedestales. Hoy en día el pueblo de la Villa de los Santos es pequeño y bien conservado con la mayoría de interés turístico. El regimiento de las Peñas pertenece al corregimiento de Llano Largo, distrito de la Villa de los Santos. Este poblado surge como una ranchería dispersa. Entre los primeros pobladores que sobresalen en las Peñas, los Alfaro, tronco familiar donde procedía la heroína Rufina Alfaro, los Mora, Mendieta y los Vázquez. Se recuerda por los parroquianos de las Peñas, de Llano Largo, de los Santos, historias contadas de la heroína Rufina Alfaro. Mientras que en algunos poblados encontramos a descendientes de la familia Alfaro, Luis Vázquez, un orejano de 90 años de edad. Relata que Rufina Alfaro nació, vivió y fue enterrada en las Peñas, en un panteón cercano a la quebrada llamada Los Melones. El Parque Rufina Alfaro, hermosa, bella, joven, santeña, quien al general pudo conquistar y al pueblo pudo salvar. Nos encontramos en el Parque Rufina Alfaro, nombre que se le dio en honor a la valiente patriota panameña, oriunda de la provincia de Los Santos y que aparentemente vivió a la mitad del siglo XIX. Se cuenta que Rufina Alfaro fue la campesina oriunda del correcimiento de las Peñas, que vendía huevos, verduras y frutas a los pobladores. Era una hermosa mujer y soltera, con ojos negros, caballera larga, alta y delgada. Vestida de vacina y lo que usaba era por patines amólogos entre los soldados españoles que se encontraban de guardias en la localidad de la Villa de Los Santos. Rufina trabajó junto al coronel Segundo Villarreal para atacar a los soldados españoles por sorpresa, ya que ella era una espía mensajera infiltrada en el cuartel, donde informaba la situación de los españoles a los santeños, con el fin de realizar las gestas sin derramar sangre. ¡Ciudadanos, lanzad nuestro grito, derramando laureles de amor en recuerdo a los héroes santeños que rompieron el yugo español! Rufina Alfaro fue una campesina muy valiente y traja las tropas. Con este acto de valor, contribuía a los deseos de libertad para el pueblo santeño. El primer grito de independencia fue espontáneo y permitió la transformación del Istmo en una tierra libre del yugo español. En el valiente Mendieta, seguido de los basques, garridos y más, por su patria reclaman a grito ¡Libertad! 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 De lo que su final faro, Panamá no tenía la fuerza militar para ofrecerse a los españoles, dio un espacio y un tiempo preciso para obtener libertad. Fue aquella joven santeña quien dio el grito ¡Libertad! 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 Aquel 10 de noviembre de 1821 aquí en la Villa de los Santos. La bandera santeña es de rayos horizontales y tricolor, inspirada en los llamados colores olivarianos, azul, amarillo y roja de aquella época. Es utilizada en la Villa de los Santos desde los años 1850 y 1855, olvidada en el transcurso de los años y que no ha sido refrendada en la época republicana por el pueblo santeño. La principal causa de la independencia de Panamá de España fue por razones comerciales, como el cierre de los puertos a los mercados de las islas inglesas y holandesas del mar Caribe. Panamá, desde la colonia, fue considerado el paso principal por donde se intercambiaban productos, santuarios, materias primas, alimentos, metales preciosos y esclavos. Hemos conocido un poco acerca de los acontecimientos históricos de nuestro país, recordando a los héroes que de una forma u otra aportaron para formar una nación libre y soberana, resaltando un bicentenario de años en el escenario donde se dio aquel Dito de Libertad el 10 de noviembre de 1821 y que en efecto se consolidó desde la independencia el 28 de noviembre de ese mismo año. Los estudiantes del Círculo de Lectura de la Escuela Hipólito Pérez Tello, nos enorgüece presentarles estos aportes históricos en el marco de la celebración del bicentenario de nuestra nación. ¡Felicidades a todos los panameños! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Gracias por ver el video.